Hola futboleros, bienvenidos a las noticias. El Club Bolívar partió rumbo a Colombia, donde este miércoles estará enfrentando a Millonarios por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido se disputará a partir de las 10 de la noche, horario boliviano, en el estadio El Campín de Bogotá. Antes de emprender vuelo, habló Leonel Justiniano, capitán de la academia. ¿Qué hay que cuidar de Millonarios? No, es un equipo que de local se hace muy fuerte, tiene buenos jugadores que sabemos que hay que tener en cuenta eso, de no dar mucho espacio. Más que todo, también es un equipo que presiona bien arriba y más nosotros que nos gusta salir jugando con el balón, hay que tener mucho cuidado y bueno, obviamente va a ser un partido durísimo, donde nosotros tenemos que enfocarnos en traer los tres puntos. El presidente de la Federación Boliviana esta jornada se reunió con representantes de la BAF, la Asociación de Árbitros del País, y arreglaron sus diferencias que surgieron estos últimos días. Recordemos que los árbitros tomaron la decisión de entrar en paro y no presentarse al arranque del campeonato. Todo esto porque se trajeron jueces del exterior para las finales del campeonato, pero hoy ya todo se solucionó y se dieron la mano, y este berrinche de los árbitros quedó en la nada. Así que este fin de semana arranca el torneo. Y también Fernando Costa indicó que el torneo comenzará sí o sí con los clubes que se presenten, ya que todos firmaron a inicios del año la convocatoria de los campeonatos. También la Federación oficializó el partido amistoso frente a Ecuador, que se jugará el 12 de junio en los Estados Unidos. Y este martes Always Ready recibirá a Defensa y Justicia en el Estadio de Villingenio, y este es el precio de las localidades. Curvas 25, recta y preferencia 35 bolivianos. El partido arranca a las 10 de la noche. Y el club de Strongheads también sacó su escala de precios para su partido frente a Estudiantes de la Plata por la Copa Libertadores. Y son los siguientes. Curvasur 40 bolivianos, recta de general 60, preferencia 100, butaca A 150 bolivianos. Y en Oriente Petrolero, el primer plantel decidió no entrenar en la sede del club ni vestir la indumentaria. Todo esto en señal de protesta, ya que la dirigencia incumplió nuevamente con el pago de sueldos adeudados. Y en la Superliga Suiza, Boris Espedes fue titular en la victoria de su equipo, el Iberdon, por tres goles contra uno frente a Lausana. El jugador boliviano disputó todo el partido.